Nodal defiende a su esposa de las declaraciones que dio Kasu. El cantante afirma que su esposa no fue su amante. Hace unos días Kasu dijo que ella no estaba enterada de que Ángela y Nodal tenían una relación meses antes. Hay una mentira atroz, que es que yo tenía un conocimiento de que ellos tenían una relación. Ella propone una historia muy distinta a la que yo conocía hasta hace poco, lo que empeora todo. Ella propone esta historia donde ellos están juntos muchos meses antes de decirlo. Lo que ahora que yo les digo, eso no es cierto, yo no tenía conocimiento, quiere decir que se estaba llevando como una doble vida. A paralelo. ¿Quién sabe en qué situación? Si yo estaba embarazada, si yo acababa de parir, o sea... A lo cual Nodal salió a defender a Ángela. Aquí nadie engañó a nadie, nadie se metió en una relación, nadie destruyó un hogar. Yo solito dije, aquí no soy feliz, cada quien lo que le toca, fuimos. Y yo seré muchas cosas, pero de mi esposa no van a andar hablando así. No, ella no es, no es un amante, no es, no es nada lo que ustedes dicen, ni mucho menos lo que dicen, no, jamás fue un amante. ¿Qué opinan de la situación raza?